Continuando en Kingsville, varios residentes se quedaron sin agua debido a una ruptura de tubería el domingo. Eso cerca de la carretera FM 1717, cerca de la autopista 77. El gerente de la ciudad, Mark McLaughlin, dijo que la tubería es de amianto y cemento y que fue construida posiblemente en los 1950s. McLaughlin dijo que la tubería se puede hacer frágil con el tiempo. Es una intersección T y hay mucha impresión en las pipas de agua ahí. Entonces cuando lo mencionas, con estos empalmes, está tratando de separar los empalmes y tienen que afianzarlo todo. De acuerdo a McLaughlin, el agua regresó al área el miércoles justo antes de la medianoche.